Querétaro no pelea ya por un lugar en Liguilla y el torneo que tuvo fue irregular, esto lo sabe el arquero Tiago Volpi, a quien se le cuestionó sobre su futuro inmediato en el fútbol mexicano junto a los Gallos, a lo que el sudamericano aclaró que sería indigno dejar al equipo en el momento en el que se encuentra actualmente. Siempre he dicho, la gente me trata con mucho cariño, cuando vine para acá vine comprometido de ayudar a la institución a crecer, yo siento que todavía no es momento de salir y aún más en la situación en la que estamos. No sería digno de mi parte salir en la situación que estamos viviendo ahora, aseguró. El guardameta sabe que su sueño de jugar en Europa puede esperar y por ahora solo piensa en Querétaro. Siempre he sido muy claro en el sueño que tengo de ir a Europa, pero mientras eso no pase aquí sigo muy feliz. Los Gallos Blancos recibirán este sábado a Pumas en la última jornada de la apertura 2017. Tiago Volpi sabe que será un partido complicado porque enfrentan a un rival de jerarquía. Sin embargo, tiene claro el objetivo de Querétaro para el cierre del campeonato. Sabemos que, así como nosotros, Pumas no vive un buen momento, pero es un equipo de mucha tradición, entonces tenemos un partido muy duro. Al final hemos perdido muchos puntos de local y aquí tiene que ser una fortaleza, jugar este partido de Pumas que es el último y cerrar con una victoria. Terminar lo más lejos posible de Veracruz, dijo.